Ay mijo, ¿otra vez vienes llorando? No, pues es que la yadmina ma La voy a llevar serenata a lo mejor Pues si mijo, pero que sea con la pionera de Chihuahua Arranque Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas Y le sobran argumentos Duele verte anestesiada Porque así se dio la cosa Porque así quiso tu suerte El concepto de moda DJ brillo Mientras yo caliento el banco de suplentes Y la camiseta puesta Pa' incluirme en tu futuro Mientras yo te doy de día Lo que no cumple en las notas Aquí está tu clandestino Pa' jugar al escondite como amante Pa' cumplirte tus carencias De terror y desespero Aunque yo no esté en la foto De la sala de tus padres Y el bautizo del sobrino Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas Que mi mismísimo cielo Pondrá una sucursal En el séptimo piso A las once y cincuenta Mientras duren los besos Y permite el reloj Cierra puertas y ventanas Que noventa minutos Habrán que compensar Las caricias que caben En los huecos que dejan Los encuentros curtivos Y la soledad Y es que tú ahora tienes dos Y a mí me dividen una La pionera La luz vas a apagar Y el cielo va a encender Todo es tan tranquilo Por aquí Me voy a conocer Me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a verte Nuestros labios no resistan Nuestros ojos son testigos Que el amor hechicé Todo es tan real Pero nada es normal Jamás había vivido Un sentimiento tan profundo Darme aquí a tu lado Es lo más lindo De este mundo Todo es tan real Todo es tan real Pero nada es normal Y aquí estamos de nuevo Y aquí estamos de nuevo chiquitita La pionera Y aquí estamos de nuevo chiquitita 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 Auxilio Auxilio Ayuda por favor No dejes que se muera nuestro amor Auxilio Ayuda por favor No dejes que se muera nuestro amor Y aquí estamos de nuevo chiquitita Y aquí estamos de nuevo chiquitita Y aquí estamos de nuevo chiquitita Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme Para no volverte a ver Ya lo ves Te amé Por cada ritmo de mi ser De ti lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Mi esperanza Y aquí estamos de nuevo chiquitita Yo no sé olvidar Música Como lo hiciste tú Me has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer, no sé cómo arrancar tus besos de mi piel No eres tu mi obsesión, mi tormento y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida por verte otra vez Quiero vivirlo, quiero amar de nuevo Te sentí tremendo y brillo A volver a sentir ese bosquillero en mi estómago Ese remolino que sacó de todo cuando estás conmigo Quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero amar de nuevo Quiero volver a sentir el dolor que causa una discusión Esos celos que matan cuando ni siquiera puede haber razón De todos modos, quiero vivirlo, quiero amar de nuevo Si como me cuesta cada día vivir Esperaré paciente para no morir Y si llega pronto yo lo cuidaré No importa de dónde llegue Cuando estés conmigo todo cambiará Llenará un vacío, me transformará Y si llega pronto yo lo cuidaré No importa de dónde llegue El concepto de moda Brille y brillo Si pudiera ser tu cama La funda de tu almohada Ser el agua que te moja La toalla que te abrace Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terreno Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terreno Es mía con tenerte Mientras viva Yo no quito el dedo del renglón Para Tu buena suerte вид ven Eeeh Lo que sí suena ¿Qué? Me besaba madme Adiós maestro De la rolinia del recuerdo ¿Sabes? Santecita es Hola Mi escrita Y tú, Mi mutha Luis nis News Una caída que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito y que perdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme y amor Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me adentro No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingranta perjura que en mi cara me supo engañar El concepto de moda Dile brillo 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 Gracias.